¿Ya viste todo lo que Debea Hosting tiene para vos? Una gran variedad de servidores hosting para alojar tu servidor de Minecraft o tu network. Servidores VPS con excelentes prestaciones y al mejor precio del mercado. Link y código de descuento en la descripción de este video. Zongoda es una nueva página diseñada para que descargues y utilices plugin de Minecraft para tu server de forma fácil. Apoyan y fomentan la práctica y el negocio justo. Aceptan comentarios de usuarios y desarrolladores y están mejorando constantemente la plataforma. Nueva página donde se suben plugins muy chulo. Muchos de los plugins que estaban premium de una developer llamada Zongoda. Ahora están disponibles en una nueva página Zongoda.com. Ahora la vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a activar. A ver, a ver, he dicho 20 veces. Vamos a activar esto. Y nos vamos a ir aquí. Esta es la página que habrán visto ustedes en la intro. Y para el que no, bueno, les estoy mostrando ahora. Como verán, dentro de esta página podemos encontrar una variedad infinita de plugins de esta developer, de esta creadora. Hay muchos de los plugins que estaban en Spigot de forma premium. Ahora están gratis aquí. Así que la verdad está épico. Les recomiendo pasarse por aquí. Zongoda.com es el enlace. Y bueno, se van a dirigir aquí en la parte de Mark Place. Yo ya lo tenía abierto. Y hoy vamos a ver un plugin en particular. Un momento, chico, que me estoy cagando. Ahora sí. Tenían prendido el calefactor. Aquí hace frío. Bien. Vamos a ver que estemos grabando. Todo bien y todo correcto. Sí. Muy bien. Estamos grabando. Y bueno, vamos a ver hoy el Ultimate Moderation. Es un plugin completamente gratuito. Como verán, si ustedes hacen click. Que se me cruza un gallo. WTF. Si ustedes hacen click aquí, les dirá, por ejemplo, cuáles plugins están gratuitos y cuáles no. Y si bajan, acá van a tener un montón de plugins más, ¿ok? Acá siguen, como verán, sigue la página. Bueno, ya vamos a ir viendo. Si les gusta esta nueva página, apóyenla con su like aquí. Déjenme like en el video para que yo vea su cariño. Y póngame qué plugin les gustaría que veamos aquí de esta página en particular. Y bueno, como verán, vamos a entrar aquí a este plugin. Podemos ver el plugin. Podemos descargarlo directamente. Y aquí dice que es gratuito. Nosotros vamos a ir a ViewPlugin. Y esta es la página. Como verán, tiene una interfaz muy linda, muy chula. Mejor que la de Spigod, hay que admitirlo. Y como verán, desde aquí podemos descargar la última versión. Simplemente haciendo click aquí, se nos va a abrir esta ventana y lo vamos a poder descargar. Yo ya lo he descargado y lo he puesto en mi servidor. Yo lo tengo acá. Ya lo vamos a ver ahora a continuación. A ver, quiero ver esto. Pero no sin antes mostrarle aquí algunas de las características del plugin. Con este plugin, Ultimate Moderation, nos va a permitir que es completamente gratuito y funciona para todas las versiones de Spigod y de Bookic. Funciona para todas las versiones de la 1.8 hasta la 1.14.2 y versiones superiores. Y bueno, como verán, este plugin sirve para moderar nuestro servidor. Tanto para los moderadores como los administradores de nuestro servidor. Para los owners, para los helpers, para todos. Sirve para controlar a los usuarios de una forma muy sencilla. Se pueden abrir tickets, se pueden reportar usuarios. Se puede poner el motivo por cual se reportan. Se puede frisear, se puede ver a un personaje. Se puede espiar sus conversaciones. Bueno, tenemos un montonazo de cosas. Se lo puede mutear, banear, desmutear. Todo desde la interfaz. Se puede editar la interfaz directamente in-game. Como verán, se pueden hacer punishments. Se pueden bañar, mutear, kickear. Todo desde la gui. Muy importante, una gui muy fácil. Ya la vamos a ver in-game. También se pueden abrir tickets. Como en la mayoría de los foros, ustedes pueden permitir a sus usuarios que abran tickets desde el juego. Sin necesidad de salir. Poner el motivo por el cual quieren reportar. Poner las pruebas, etc. También tenemos un slow mode de chat. Para controlar el chat y que los usuarios no spamen. Incluido dentro del plugin. Hay un chat para los staff. Hay un vanish personalizado. El spike que ya dijimos que se pueden espiar las conversaciones. Así sean mensajes privados. Se los puede leer. Eso es para poder moderar. Y bueno, ella es Zongoda. Ha abierto su propia página de plugins. Así como escucharon. La verdad, una pasada. También quería mostrarles ídolos. Que si bajamos así. Vamos hasta acá. Hasta la parte donde dice documentación. También tenemos soporte. Soporte por Discord. En el caso que tengan alguna duda con este plugin. Acá hacen clic en documentación. Y desde aquí. Hacen clic acá donde dice comandos y permisos. Acá están las features. Y bueno, acá estarían todos los comandos que pueden utilizar. Y que están disponibles con este plugin. Y también toda la lista de permisos que van a necesitar a la hora de hacerlo funcionar. Ok. Para que los jugadores o los staff. Cada miembro correspondiente del staff. Tenga cierto acceso al plugin. Ok. Como verán. Acá están todos absolutamente. Todos los comandos. Con el comando barro m. Se va a abrir toda la guía. Igualmente de estos comandos que están aquí. Y acá hay una breve explicación que está en inglés. Y ustedes lo pueden traducir directamente desde la página. O desde el Google Chrome. Ok. Una vez que lo tengan instalado este plugin. Ahora sí. Vamos a hacer así clic aquí. Vamos a desactivar esto. Ya acá en el Maika. Vamos a ver que con el comando. Ojo. Ahí está Goku. Por supuesto. Acá está el señor Gordon Floncin. Y Grandulón. El nuevo integrante de la familia. Ahora sí. Vamos a dejarlo en el tonter. Y con el comando. Barra. Esperen. Barra. U.M. Que es la abreviación de Ultimate Moderation. Vamos a abrir esta guía. Como verán. Actualmente estoy yo conectado. Pero si hubiera más personajes. Ustedes pueden activar desde aquí. Haciendo clic aquí. Ver todos los jugadores que están offline. Si hacen clic nuevamente. Ver lo que están online y offline. Si quieren verlo a todo. O simplemente ahí. Para ver únicamente lo que están online. ¿Ven? Luego podemos buscar algún personaje. Haciendo clic aquí. Y poniendo el nombre. Supongamos que quieren buscar al personaje. Max Mar 628. Le hacen clic aquí. Y. A ver. Vamos a ver. Bueno. Como yo ya estoy aquí. No hace falta. Ahí aparezco directamente. Y acá tenemos para entrar. Un rápido acceso a todos los tickets. Los tickets se van a ir agregando aquí. Es decir. Los reportes que hacen los usuarios. Se van a agregar aquí. El plugin. La verdad que está increíble. Y es gratuito. Ídolos. En esta nueva página. La verdad. Muy pero que muy chulo. Y bueno. Vamos a ver. Por ejemplo. Vamos a investigar un personaje. En este caso sería yo mismo. Max Mar 628. Y vamos a ver las diferentes cosas que tenemos. Como verán. Todo es desde un GIF. Todo es in-game. Me voy a enderezar un poco. Ahí que esté medio doblado. Bien. Tenemos acá el apartado para crear tickets. Desde aquí podemos crear un ticket. Y poner. Supongamos. Ticket Subjet. Vamos a poner. Utiliza hacks en el lobby. E insultó a mi mamá. Qué verga. Bueno. De esa forma se va a mandar. Lo que sería el ticket Subjet. Acá tenemos. Max Mar Ticket. Se pueden crear también. Bueno. Poner el nombre que ustedes quieran. ¿Qué más tenemos? Se pueden hacer Punishment. Acá podemos ver. Que las cosas que me han hecho. Por ejemplo. Si es un personaje. Que frecuentemente está siendo baneado. Monteado. Lo que sea. Vamos a ver aquí. En este caso yo hice una prueba. Y me había auto baneado. Para ver que esté funcionando todo bien. Por supuesto. Esto sería aparte de Punishment. Luego aquí en el Punish. Se me abrirá este submenú. Que tenemos varias cosas. Submit. Es para ejecutar la acción. Por ejemplo. Si yo le doy a Submit. Ahora automáticamente me banearía. Bien. Luego tenemos aquí. El apartado de Punishment. Las razones. Todo esto se puede editar. Como lo vimos anteriormente. Ustedes ya lo van a ver con más detalle. Porque la verdad que es un plugin bastante útil. Y yo lo recomiendo que lo tengan en todas las networks. Es una excelente forma de moderar todo. Tiene un propio sistema de ban. Tiene un propio sistema de freeze. Ya lo vamos a ver a continuación. Entrando aquí a Moderate. Vamos a ver que por ejemplo. Podemos freezearlo al jugador. Si está haciendo algo. Para que se quede quieto en la posición. Y lo podamos ver bien. También podemos espiar. Aquí el chat. Podemos ver su inventario. Podemos ver su ender chest. Este o no online. Y podemos revivirlo. En el caso de que el jugador esté muerto. Todo trabado en algún lado. ¿Ok? Por ejemplo. Si yo le doy aquí a freeze. Me va a decir que he sido freezeado. Como verás no me puedo mover. Ni siquiera cambia la cámara. Estoy intentando mover y no puedo. Ahí estoy trabado. Entonces si nosotros vamos UM de nuevo. Maxmarce 28. Moderate. Y hacemos click de nuevo aquí. Ahí abajo dice. Currently unfrozen. O sea que ya no estoy freezeado. Ya me puedo mover tranquilamente. Y bueno de la misma manera. Se pueden hacer. Acá dentro de moderate. Se puede espiar. Se puede ver el inventario. El ender chest. Yo como verán no tengo nada puesto en mi ender chest. Entonces de esta forma. Vamos a poder ir moderando a cada uno de los usuarios. Acá nos van a aparecer todos los usuarios que estén online. Y lo vamos a poder controlar. Y los otros jugadores lo van a poder reportar. La verdad que está. Una fucking pasada. Debo decir que esta nueva página. Son goda. La vamos a estar viendo y metiendo pilas. Y ustedes apoyan con su like. Y bueno para los que se han quedado. Esto es básicamente todas las cosas que tienen. Acá tenemos el template manager. Ustedes lo pueden ir viendo. Todo esto. Como crear templates. Y todo eso. Se puede editar todo esto. El menú in game. La verdad está muy chulo. Y bueno les quería comentar. Para aquellos que se han quedado. Ahora hasta el final. Ahora si. Todo aquello. Los valientes que están aquí. Al final del video. Les voy a decir que ahora vamos a empezar a subir videos. De forma activa nuevamente. Como en los viejos tiempos. Lunes, miércoles y viernes. Ahora este lunes no he podido. A partir de ahora. Digamos de este miércoles. Van a tener un video miércoles. Y van a tener un video el viernes. Ok. Así que pónganme aquí en los comentarios. Que les parece. Y si quieren. A ver que plugin quieren que suba. Lo que fuera. No se olviden de pasar por DBA Hosting. Tienen el código de descuento. Con un 10% de descuento. En cualquier servidor. Servidor VPS. Que no se ni hablar. O Hosting de Minecraft. Y tienen el link del código. Y de la página de DBA Hosting. Aquí en la descripción. Y bueno ídolos. La verdad. Una pasada de este plugin. Y sin lugar a duda. Le va a dar un toque único. A su servidor. Y lo va a hacer destacar. De entre los demás. Y aquí está Gordin Flon. Y Grandulon. Gordin Flon ahí abajo. Y Grandulon ahí arriba. Ahora tengo que hacer doble enfoque. Y bueno ídolos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y para vos crack. Que sos nuevo. Esta es la primera vez. Que ves uno de mis videos. Te comento. La programación de mi canal. Es la siguiente. Todos los días. Lunes, miércoles y viernes. Como la vieja escuela. Subimos todo tipo de plugins. Y cosas nuevas de Minecraft. Lo que viene siendo plugins. Plugin packs. Mapas. Nuevas series. Como la de Boycraft. Que ya la voy a seguir haciendo. De forma activa. No me olvido. Que ya hemos llegado a los 100 likes. Así que les debo el segundo video. Probablemente para este viernes. Lo van a tener. Estoy con toda la fila recargada. Muchas gracias por su apoyo. Ya saben. Tiene el botón de suscribirse. Activar la campanita. Para no perderse ningún video. Y de unirse también al canal. Para ayudar a su servidor. O sea. O sea. Yo. O sea. A ver. Que vamos a hacer así. O sea. Este servidor. Maxmarce28. Su like, comentario y suscripción. Son un muy buen gesto de gratitud. Y será hasta la próxima. Adiosito. Chau, chau. Adiós. Chau. 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 ¡Ponenta y dale like!